Hola chicos, hoy en día es otro nuevo video, pero no, perdón por no hacer mis videos. Este, ya estamos en Touch Football Qatar 2022, es como el mundial de Qatar. Este, estamos representando a México. ¡Sí se siente México! ¡Ah sí se siente México! ¡Estamos haciendo bien! Yo creo que está jugando en Estados Unidos, acá en Inglaterra. Voy a recuperar nuestro turno. Ok, tenia. Pero sin embargo, ya se encierra la puerta. ¡Inglaterra! 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 o si, este y hay una venta según yo pascua que hay acá los huevos pero no se si estoy bubeado yo o es así el juego o ya que creo en el evento, o sea es que estos huevos traban dinero igual habian unos huevos este morados que traban como si desde el presente perdón si estoy tan listo pero bueno tengo ahí ahora si ya jugamos listo 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No se los armaba Yo no los tapaba a la luz del equipo final Bueno, hay que ver otra vez lo sentimos Ok, lo tienes todo No, lo tienes en Tiran Tiran Ok, otra vez intenta ¡Messi! La tapa Tira ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Golazo! ¡Sí, sí, sí! Tira 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 Bien Dira Pfff! Solo Gracias por ver el video. 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 ¡México contra Estados Unidos! ¡México! ¡México contra Estados Unidos! ¡No! 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 ¡Pula su, pula su! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay, mira! ¡Uf, la madre! ¡No! ¡No! ¡Está libre, está libre! ¡No, mira acá! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Sí! ¡No lo hubieras dejado! ¡No lo jodía! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Z pumped! ¡Ya! Un minuto con la supa. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Aya! No hay nada que verla en la otra parte. Pues vamos a ver si hay que verla. Como será así. ¡Ah, bien! ¡Ah! 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 Es que es un momento que puede estar afectando Ok, estamos en segundo lugar Ok, México Argentina en primer lugar con 3 puntos O sea, 4 ganadas México con 3 ganadas en un empate Una tercera ganada Estados Unidos con un empate Ok, otro que es el que hubo la rocha argentina Ok Y ahora estará en primer lugar sin meter Ok Si Sounded by Indicator Clip 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!